Así es compañeros de HCH Televisión Digital, nos encontramos en barrio San Luis Victoria de Choluteca donde lamentablemente reportamos el fallecimiento de una menor de tan solo 6 años de edad, Naomi Osorto de tan solo 6 años de edad ha perdido la vida, lamentablemente aquí nos encontramos con el tío mi estimado estaban pues trabajando en este sector pues porque se ve parte de una construcción de una casa y ustedes como tíos lamentan esta situación, ya se reportan en lo que va de este mes dos menores que han perdido la vida uno de tan solo 2 años de edad y ahora pues esta menor de tan solo 6 años de edad pues si como se lo comentaba un colega suyo de Clarmas que de otra televisión verdad es algo lamentable pues porque de verdad como nosotros le tomamos cariño a un animalito y cuando lo perdemos pues nos duele y que más un ser querido, principalmente una niña inocente pues apenas 6 añitos y como usted lo corroboraba la construcción es parte de la misma familia, un hermano y lamentablemente el rotoplajo donde la niña perdió la vida es un rotoplajo donde mi hermano utilizaba el agua reciclar el agua para parte de la construcción lamentablemente 6 años de edad, muchas cosas, por qué vivir, muchas cosas, por qué ver y ustedes también, quién sabe, pensar que esta casa podría ser de ella si no hubiera ocasionado este accidente posiblemente, prácticamente digamos de ella porque ella convivía la mayor parte del tiempo jugaba dentro de la instalación de la vivienda aunque no sea en su plenitud terminada pero ella sí jugaba y el mayor tiempo cuando un niño se dedicaba únicamente a jugar desde ella pasaba jugando la mayor parte del tiempo ahí para concluir sabemos que se siente hasta nosotros, se nos eriza la piel mi estimado cuando nos cuenta esto, que lamentable, no me imagino cómo va a sentir su hermano ustedes como tío que tal vez a veces uno no convive mucho como tío pero también los quiere, pero que lamentable esto sí, bueno, como tío se lo puedo decir de que no solo la miraba como una sobrina sino que como una hija pues porque yo convivía con ella la vi nacer, la vi crecer y ahora la veo partir nuevamente el nombre mi estimado Javier Armando Osorto, mi persona y la niña Asli Naomi Osorto Ordoñe lamentable, sentimos, vamos a seguir nosotros haciendo un recorrido mostrándoles exactamente a dónde fue que esta menor de tan solo 6 años de edad gracias a las imágenes que nos proporciona nuestro compañero José Meléndez aquí en el barrio San Luis Victoria nosotros mostrando totalmente en vivo compañeros toda esta situación, aquí está la casa donde casi el tiempo lo pasaba aquí esta menor y ahora vamos a mostrar el rotoplas que le arrancó la vida a esta menor lamentablemente Naomi Osorto de tan solo 6 años de edad en barrio San Luis Victoria pierde la vida aquí lamentablemente ha perdido la vida vea usted quien se pudiera pensar, esto no hace daño esto no ocasiona ninguna muerte, ningún dolor es donde nosotros vamos a retornar a los estudios haciendo la recomendación no vamos a señalar a los padres y a nadie porque son momentos que solamente Dios sabe por qué pasan pero sí precaución tome todas las medidas ya lo decíamos si usted tiene una pila y tiene algo póngale una piedra tan siquiera póngale lejos que no lo vean sus hijos que no conozcan, que no sepan que está algo así porque lamentablemente seguimos reportando menores que pierden la vida reportamos uno que perdió la vida hace pocos días de tan solo 2 años de edad ahora reportamos una menor de tan solo 6 años de edad lamentable recomendación a los padres